Tema 99 Y esta es Para el cumpleañero Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A los muchachos Bonitos La luna ya Se metió Bueno papá Ricardo Como te habrás dado cuenta Esa fue la versión Moderna Y llena de amor De las mañanitas Debido a que Ya vamos en la toma 99 Y nos ha pasado de todo Pero bueno Esta es la que se queda Bueno Primero que todo Feliz cumpleaños Te quiero mucho Y aprovecho para agradecerte Por la gran herencia Que nos has dejado De tantas cosas Tan importantes Como la paciencia Como la perseverancia La natación La natación La natación Que ya Juliana Ya sabe que Yo soy como pescado Cuando voy a la playa Y a la alberca Y este Hasta la salvo Aunque no se esté ahogando Pero la salvo Pero bueno Por todas esas cosas Que nos has enseñado Y sobre todo Pues por el amor Por el inglés Por todas estas cosas Que nos han marcado En la vida Que son tan importantes Muchísimas gracias Y bueno Saludos a todos por allá Feliz cumpleaños Y bueno Aquí te dejo Con mi queridísima esposa Bueno Ricardo A pesar de que Nosotros no pudimos Estar allá Acompañándote En tu cumpleaños Te mandamos todo Nuestro amor Y pues esperamos Ir muy pronto A visitarte Te mandamos un abrazo Grande Y que tengas El mejor de los cumpleaños Feliz cumpleaños Bye Tengo mis Manos ya de pescado Por tu ejemplo De nadador Ok 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 Vamos a preguntar Como para que Viera el grito Pero Tío Ricardo Da el grito Si lo estás viendo Estás ahí Tú vas el grito Ok Ahí va Ya se metió ¿El qué? Aquí me faltó Ricardo Con ese grito Mexicano De hombre A ver Ricardo De hombre De macho Dale Ya dale Dale Bueno Toma 48 Y Un abrazo Un beso Un cabezazo Y un rodillazo En los No Ese ya no Primero que nada Toma 58 Bye Con nuestras caras Preciosas Bueno pues Gracias.